¿Pensaron que nos olvidamos de ustedes? Sin llorar, compadre, sin llorar ¡Viva! Súbete a mi gata chiquita ¡Vamos ahí, vamos ahí! Arriba las palmitas, ¡y arriba! Y las chelas, ¡arriba! Y los brazos, ¡arriba! Y las chelas, ¡arriba! ¿Y dónde somos cerveceros? ¡Arriba, arriba! Y dice Gitanita, gitanita Gitanita, tina dora Gitanita, gitanita Gitanita, hechicera Toma mi mano, gitanita Dime la verdad, gitanita Gitanita Si se amora, si me ama No me mientas, gitanita Gitanita, dímelo, dímelo, dímelo ¿Cuál es mi suerte? ¿Cuál es mi destino? Dímelo, dímelo, dímelo ya Amigo Pablito ¿A qué cantina nos vamos? Nos vamos a la cantina de mi tío Javier ¡Gitanita! Amigo Pablito Amigo Pablito ¿Por qué miércoles lloras? Lloro por esa consentida Muy solito y borracho ¡Ey, ey, ey, ey! Voy cantando mis canciones ¡Sigue, sigue! Triste, borracho y solito ¡Ya! Voy llevando mis canciones ¡Sí llora, sí llora! Toma mi mano, gitanita ¡Ya! Dime la verdad, gitanita ¡Jujú, pa! Dice amor, si me amas Dime la verdad, gitanita ¡Ya! Si tú me quieres, tú me quedas Si tú me amas, tú me amaras Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Corre, tirame, se acapará Si tú me quieres, tú me quedas Si tú me amas, tú me amaras Si tú me quieres, ¿qué voy a hacer? Corre, tirame, se acapará ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Quinconá! ¡Quinconá! ¡Quinconá, Dani González! ¡Ese toque elegante! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vaya, entena! ¡Rompe los cueros! ¡Esterín Cifrientes! ¡Amigo, Edwin Ayón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! Pela mi platanito Pela mi platanito Pela mela por favor Yo quiero saborearla Contigo mi gran amor ¡Ja, ja, 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 ja! Y la mano hacia arriba, y los brazos hacia arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Salud, Juan, pero me rompí! Sí, señor ¡Gracias!